Hola mi gente, bienvenidos a otra edición del passionómetro y hoy me encuentro muy bien acompañada, estamos creando expectativas, estamos esperando que es lo que están usando las grandes celebridades en esta noche y bueno obviamente estoy acompañada de estos dos galanes, Jonathan Estrada por este lado y Harry Leris. Muchísimas gracias, bien acompañados estamos nosotros Jonathan por Andrea Chediag, alguien que sabe y vive la moda diariamente. Mira yo estoy feliz porque aquí estoy en la mitad, pero me voy a quedar calladita porque yo vi que ustedes tienen esa lengua hoy afilada y quieren comentar de todo, así que yo creo que tenemos que empezar con una de las favoritas de las redes sociales y de esta alfombra magenta, premio lo nuestro que es Talía chicos. ¿Qué les pareció Talía? ¿Les gustó ese volumen, esa abundancia de telas? ¿Les encantó la escarcha y la combinación de estos tonos pasteles? A mí me gustó muchísimo porque cuando Talía llega la alfombra se paraliza, ella causó sensación, me gustó muchísimo porque ella siempre se arriesga y además ese tipo de volúmenes cuando se soportan demuestran que es un vestido de alta costura y siempre me gusta ver alta costura sobre una alfombra, pero me dio también la sensación como de que era una especie de tutú de bailarinas que tenía un poco como sobre las mangas, sin embargo me parece que se arriesgó y ganó, arrasó. A mí me recuerda a esas esponjitas que utilizamos en el baño, como para hacernos este scrub intenso, no me encantó, a mí no me encantó, ¿a ti qué te parece? A mí me encantó Talía, realmente tenemos que innovarnos y fusionarnos en lo que es el ámbito de la moda, en este año vamos a ver también muchas tendencias de los años 80 y ese globo en lo que es el área del brazo y adicional a eso, la tonalidad de los colores creo que fue muy asertiva en esta ocasión. Aunque habla mal de los hombres últimamente en ese videoclip, pero bueno, estaba bonita. No, pero no importa, no, 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 ahora no todo el mundo puede lograr lo que es, abundancia de telas en la parte superior y también en la parte de abajo del vestido, yo creo que solamente el cuerpazo de Talía lo puede hacer. Definitivamente. Muy bien, vamos a hablar de otra que a mí me encantó, yo diría que para mí es una de las mejores vestidas y es Anita, me encanta ver chicos como intérpretes del reggaetón o de la música urbana, utilizan esta plataforma para vestirse mucho más elegante, más arriesgados, más fashionista y totalmente diferente a lo que vemos en sus presentaciones musicales. Muy bien lo dijiste Andrea, es para vestirse bonito, no como para si fueras un velorio, así la vi yo. ¿Por qué Harry? Demasiado oscura, a mí me gusta que utilicen esta alfombra para desfilar lo mejor de sus gustos, además que hay grandes diseñadores que esperan momentos como este, pero justamente es una fiesta, es una alegría, la alfombra es magenta, no te pongas un vestido como para ir a dar un pésame. De acuerdo contigo Harry, totalmente, realmente esta es la oportunidad para que ya se bote, se luzca impresionante en la alfombra, el vestido no considero que sea el adecuado para llevarlo en este tipo de eventos, además de que considero que tenía mucho volumen. Pero el volumen está de moda, lo hemos visto. Está de moda, pero hay que tener cuidado, recuérdate que siempre hay que tener en conciencia lo que es el tipo de cuerpo y para dónde vas a utilizar el volumen. A mí lo que me encantó fue que utilizó lo que es las transparencias, el volumen de una manera sutil y que la vemos aquí cubriéndose las mangas, pero a mí no me parece que es un modelo anticuado, más bien me parece que la hace ver muchísimo más elegante de lo que normalmente utiliza y creo que estamos viendo una diferencia en su imagen como artista. ¿Para ti es anticuado Harry? ¿Para mí no? No, yo siento que es como demasiado seguro, la he visto en otras alfombras rojas y me gusta muchísimo porque el género de música que ella interpreta se presta para eso, el público al que ella le llega también se presta para mostrar un look un poco más moderno. Muy bien, muy bien. Bueno, vamos a seguir con el próximo que me encantó, la onda monocromática, un color de pieza, cabezas y bueno, los colores vibrantes que están predominando en esta alfombra, también para complementar la alfombra magenta. ¿Adivina quién? J Balvin, baby. Ustedes me tienen que ser sinceros, ¿ustedes usarían un atuendo así de este color, un amarillo, un rojo, un fucsia? Un verde, por ejemplo, solamente si yo fuera el guasón en la película de Batman. Ay, Harry. Sé que Batman estaba cambiando, pero definitivamente el guasón es para Balvin. A mí me encantó. A mí me encantó, realmente Balvin viene de un género urbano, ¿qué podemos esperar de él? Podemos esperar lo que es el estilo más ancho, colores más arriesgados, para entonces salir un poco de la monotonía y de lo que es clásico. Yo te veo negro clásico. Tengo negro, pero tengo piezas de conversaciones como el brillo. Hoy vine con brillo, así que el que no tenga brillo que se eche escarcha. Eso, eso me gusta. Ahora, lo que yo sí sé, chicos, es que Balvin definitivamente está celebrando a San Patrick, se adelantó a la fiesta. Se adelantó y creo que todavía está celebrando San Valentines, porque lo vimos con novias nuevas. Y también ahí averigüé que el estilista comenta que él se incorpora en todo paso de escoger el outfit para este tipo de eventos, así que eso es importante. A él le gusta. Lo importante porque él puede proyectar una comodidad cuando pasa por la alfombra roja, o en este caso por la alfombra magenta. Claro que sí, disfrutarse, que es lo más importante. Vamos a un comercial, un poquito de tiempo para que se relajen ustedes y ustedes también para que tomen nota de qué más está pasando por esta alfombra. Así que no se lo pueden perder. Regresamos en solo minutos. Y continuamos en vivo y a todo color aquí en la alfombra magenta de premio Lo Nuestro, yo, mejor acompañada, imposible, Harry y también Jonathan, listísimos para continuar hablando de los mejores looks y bueno, también los que se estrellaron en esta alfombra magenta. Sí, definitivamente, esto pica y se extiende, mi gente. Vamos a empezar con una que a nosotros nos encantó, que es Clarisa Molina, parecía una diosa espectacular. Griega. Griega, con esta onda metálica que está tan de moda, la tela era como una seda vaporosa, me fascinó. El cabello, ¿qué tal? Liso, me encantó, me encantó. Mona Lisa, totalmente. Definitivamente, Clarisa acertó mucho en el vestido que estaba utilizando en el día de hoy. El color metálico me encantó y más para acá la alfombra magenta y lo que es el arreglo personal de su cabello, muy bonito. Increíble, a ver, Farruko. A mí me gustó muchísimo y quiero nombrar también a todo el talento de Univision, incluyéndote, porque creo que sabían que íbamos a estar acá y de verdad que los vi a todos de impacto. A ver, vamos, vamos a ir directamente. Manuel, tengo que decirte que soy fan de tu estilo, me encanta el estampado que es incorporado de estrellas. Y sé que eres amante de las joyas, estuve por ahí con tu amigo en Nueva York y me comentó que él se dedica a diseñarte cada pieza con muchísimo detalle, ¿no? Sí, sí, yo siempre mando a hacer las prendas, las mando a hacer yo acá para que él haga a su manera, para que no tenerla igual que nada. Pero muéstranos un poquito el bling bling que trajiste para lo nuestro. A ver, ven, pasa adelante porque queremos observar. Esto hay que verlo, esto hay que verlo. Es que atuendo tan increíble. No, 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 Manuel. De verdad, siéntate, siéntate. Ya, aquí estás entre nosotros y de una que te gusta la moda, o sea, cómo vamos a no aprovecharte aquí. Hable un poquito de tu look a la hora de venir a un evento como este. ¿Qué es lo primero que eliges? ¿Quién te ayuda a vestir? Yo no lo he visto yo mismo sola, no lo he visto yo nadie. ¿Sí? Sí, las prendas y me pongo linda y ya. Me encanta. Yo creo que Caro le aprecia eso, esos regalos chéveres, cuando el novio de verdad sabe. Me ayuda también un poco a veces a vestirme. Muy bien. Es bueno porque lo hace con amor. Sí, totalmente. Mira, aquí tienes una silla, Jonathan, porque creo que esta conversa se va a extender. ¿Por qué decides inspirarte en este look y sales un poquito del urbano, que es lo que normalmente vemos cuando estás haciendo tus presentaciones? Porque sí, yo me he visto como sea, depende para la ocasión y a mí siempre me gusta. A mí me sorprendiste, a mí me sorprendiste, así que A+, como decimos, de verdad que me encantó. Chicos, ¿ustedes qué opinan? Porque ellos son los peligrosos. A mí me encantó sobre todo la combinación de textiles con el negro, también el color dorado, me fascinó. Muy bien, muy bien. Yo te quisiera hacer una pregunta. Tú llegaste y por supuesto desfilaste y afocaste con ese look de estrellas, pero viste un poquito ya las otras personas que pasaron, porque a ti te gusta la moda y también la observas. Entonces, ¿qué has visto por ahí? No te quiero poner en un compromiso, pero dinos algo. No, oye, en serio, en serio, no he visto a nadie todavía. No he visto a nadie, no, en serio, en serio, no he visto a nadie. Vi acá, por el que pasó ahorita para allá, pero no he visto a nadie así, porque acabé de llegar. ¿Y dónde está Carol? ¿Ah? ¿Dónde me deja estar Carol? Ay, Dios, le enviamos un beso y un abrazo. Pero viniste con su papá, que es una belleza. Ah, no, con el padre, siempre en familia. ¿Y la boda para cuándo? ¡Ay! ¿Estamos hablando? Mira, Anuel, te voy a defender. Estamos hablando de moda, Jonathan. Ropa, moda. Te voy a defender. No, para que me diga, porque entonces seguida buscamos el vestido de novia, que es algo bastante importante. Aquí te ayudamos, aquí te ayudamos. Es primera vez que estás, obviamente, disfrutando de lo que es Premio Lo Nuestro. ¿Qué es lo que más quieres gozarte? ¿Qué vas a hacer esta noche? ¿Qué nos puedes adelantar? Mi presentación, porque va a ser algo que, en serio, mi presentación hoy, el escenario. Nunca lo han hecho así en todos los Premios Lo Nuestro que han pasado y estoy loco por dar la presentación ya. Has tenido un año increíble, de verdad que yo creo que este mes ha sido fabuloso para tu carrera. ¿Y en qué estás trabajando para los próximos mesecitos? Estoy trabajando ya en mi disco, que está por salir pronto, y muchos proyectos que todavía no voy a hablar de ellos ni nada, porque son sorpresas, pero unos proyectos bien grandes. Muchísimas gracias, Anuel. Yo sé que estás ya, mira, te están llamando, porque yo creo que están esperando abrir Premio Lo Nuestro después de que tú tomes asiento. Así que muchísimas gracias por estar aquí con nosotros y muchos éxitos, de verdad que sí. Gracias. Gracias, Anuel. Gracias, Anuel. No lo esperaba, de verdad, mira, todo imprevisto. Eso es lo que pasa en el fashionómetro. Eso es lo que pasa cuando hacemos un programa en vivo, hasta tuvimos que parar a nuestro Jonathan de asiento. Sí, no, definitivamente. Pero bueno, vamos a continuar con Farruko, que era del que íbamos a hablar. Y bueno, Farruko también incorporó, chicos, estos tonos vibrantes en sus atuendos. En su atuendo, en este caso, me encantó esta camisa y esta chaqueta Valentino de pies a cabeza. Y una vez más vemos como un intérprete de la música urbana o reggaetón está vistiendo totalmente distinto a lo que usualmente lo vemos ver sobre los escenarios. ¿Qué opinan ustedes? No los veo muy convencidos. Yo considero que los artistas ahora mismo urbanos se están arriesgando un poco más y sobre todas las cosas es lo que el público desea. Ver cosas diferentes y realmente esto es algo que por lo menos yo no utilizaría para una alfombra, pero él es un artista urbano y considero que lleva el total... No me convence ese look. No me convence. No, no, no. Pero hacerte sincero, no me convence. Están tratando de justificar lo injustificable. Yo sentía que estaba abriendo una revista de moda y esa era pues la publicidad de Valentino. Una valla publicitaria de pies a cabeza porque todo era Valentino por todos lados. Pero bueno, sé que es algo que se usa muchísimo dentro del mundo urbano y me gusta que sea arriesgado porque a veces la gente piensa que lo clásico va más seguro. Él, eso es lo que le gusta, quizás tiene descuento en Valentino y se va por ahí. Bueno, no lo creo, no lo creo, pero además no sé si ustedes opinan igual. Yo opino que todos estos intérpretes reggaetoneros y de la música urbana se están robando las miradas de todos aquí en la alfombra magenta. Increíble cómo están imponiendo moda y cómo están quedando entre los mejores vestidos de la lista. Ahora, la que más nominaciones tiene esta noche es Nati Natasha y la vimos con este vestido también con esa onda brillante, metálica, un poquito como más ancho a la parte de abajo. Normalmente la vemos bien ajustadita, ok, y aquí está como más relajada. No sé, ¿qué opinan? A ver, si pudiéramos, por ejemplo, hablar del vestuario de Nati Natasha con el título de una de sus canciones. Yo diría, criminal. Ay, no, no, sin pijama no. No, bueno, quizás lo puedo usar para dormir también. No, pero porque a mí me encantó, fíjate, creo que también es otra artista que usó esta plataforma para vestir totalmente diferente a lo que estamos acostumbrados a ver. A mí no me gustó mucho, considero que esperaba más de ella, esperaba mucho más de ella, sobre todo pues que está en su primera alfombra y tiene bastantes nominaciones y realmente no está en mis favoritas. Bueno, vamos ahora a hablar de los favoritos porque tenemos que elegir uno por lo menos. A ver, Harry, ¿quién fue la favorita de la noche según Harry Levy? A mí me gustó muchísimo Thalía porque me parece que una vez más arrasó a pesar del tutú de bailarina. Me gustó mucho Thalía. Ay, 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 ay. ¿Tú opinas igual, Jonathan? Yo opino igual. ¿Sí? Me encantó Thalía, me fascinó Thalía. ¿La favorita de la noche dirías? Realmente el balance, el total luz está completo, tiene un balance en todo lo que es su arreglo personal, el vestido está espectacular, es un sueño y yo para mí ella fue la ganadora de la noche. Bueno, yo llevándoles la contraria nuevamente, chicos, Dios mío, a mí no me gustó Thalía, a mí me encantó Anita, me parece que de verdad a pesar de que utilizó un color oscuro, se veía muy elegante. Bueno, es que se pusieron de acuerdo y las dos iban al mismo evento. Ella me llamó, yo la llamé, claro, claro que sí. Así que bueno, eso es lo que yo opino, pero yo creo que ustedes no están muy convencidos, porque no me dijeron ni... Estamos convencidos porque la moda habla de la personalidad y cada uno ha mostrado pues lo que le gusta y lo que siente. Muy bien. Eso es lo bonito. Bueno, lo importante es que se innovó, funcionó y hizo algo totalmente diferente. Claro que sí. Y si ya se sentía cómoda, pues ahí vamos. Bueno, la ganadora es Thalía, la ganadora es Thalía, la reina de las alfombras. Muchísimas gracias, chicos, por acompañarme y por hacer este fashionómetro, que nos las pasamos bien, ¿no? Sí, así es divino. No nos portamos tan mal. Bueno, y nosotros vamos ahora a gozar de esta alfombra y obviamente de premio lo nuestro. Bye.